Bienvenidos a otro lunes aquí en Acontecer. Esta semana, luego del gran auge que tuvieron la semana pasada los mercados, fue realmente una semana muy volátil, de mucho volumen de sectores que realmente volaron y de papeles que realmente volaron, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Vamos a ver nuestras carteras, cómo estuvieron rápidamente, y para luego analizar y ver los papeles que habíamos visto como subvaluados y sobrevaluados la semana anterior. Para ver cómo anduvieron y de qué desempeño tuvieron, y si estábamos en lo cierto, diciendo lo que los especialistas decían o no. Muy bien, entonces vamos directamente con nuestras carteras. Empezamos con la de largo plazo conservador, la misma tiene una rentabilidad del 0.5% para estas 13 semanas que estamos aquí, es decir, en 13 semanas, medio por ciento en dólares, muy buena rentabilidad, conservando el capital. La de mediano y largo plazo moderado, ha tenido una infernal rentabilidad de 10.07% para 13 semanas, es decir, en 13 semanas rindió 10.07% en dólares. Y con respecto a la de corto plazo especulativa, también una performance infernal con 9.29% en dólares para estas 13 semanas. Estas carteras rinden muchísimo más, pero muchísimo más que cualquier plazo fijo que usted pudiera hacer. O sea, hoy desarma usted, vuelve, se queda en casa y ha ganado más de lo que ganaría en un año con un plazo fijo con su dinero inmovilizado. Es decir, usted estaría en una inversión mucho más líquida, con muchas más posibilidades de salir, con muchas más posibilidades de que cuando necesite usted pueda obtener su dinero de su inversión y ya estaría obteniendo una rentabilidad que sería muy superior, le diría que dos años y medio, tres años hoy, lo que paga un plazo fijo en dólares para esos montos. Muy bien, entonces, viendo nuestras carteras, que las dejo para que las consideren y que realmente les presten atención, vamos directamente a analizar lo que fueron las recomendaciones, los papeles que vimos como recomendaciones de subvaluaciones y sobrevaluaciones en base a expectativas de analistas y cuáles fueron sus performances esta semana. Vamos a empezar entonces por Ford Motor Company. Esta Ford Motor Company, acá vemos el gráfico, y vemos desde que lo hablamos acá, que fue el 3 de agosto, el lunes 3 de agosto, con los precios de cierre, a el viernes 7 de agosto, es decir, 5 días hábiles, cómo fue el rendimiento de Ford. Dijimos que Ford, según los analistas, debía valer alrededor de los 8 dólares y que estaba sobrevaluada, es decir, que si uno tuviese tenido Ford, debería haber vendido. Muy bien, la estimación anterior, perdón, el estado anterior estaba sobrevaluada, la recomendación era vender. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero, el precio actual de la acción, es decir, el precio cuando lo hablamos el lunes que viene, era de 8 dólares 50 el valor de Ford, una acción de Ford. Y el precio de cierre de la semana, es decir, el 7, ha sido de 8 dólares c1. Es decir, tuvo una pérdida de rentabilidad de 5.76%, lo cual, la recomendación de que estaba sobrevaluada y que era bueno venderla, realmente surtió efecto y obtuvimos una rentabilidad, perdón, ganamos por no tener, por haber vendido, 5.76%, ya que esa fue la pérdida que tuvo nuestra acción. Con respecto a Banco of America, acá vemos el gráfico de Banco of America, esta es la rentabilidad de que lo charlamos, la rentabilidad de que recomendamos en base a la mediana de los analistas, fue que Banco of America estaba, en aquel momento, en 15 dólares con 30, el 3 de agosto. Y, una semana, o sea, 5 días después, el 7 de agosto, estuvo 16,42 dólares. Es decir, que para 5 días obtuvo una rentabilidad extraordinaria de 7.32% en dólares. O sea, 7.32% en dólares por haber estado posicionado en ese papel, en 5 días hábiles. Eso es realmente superlativo. Pero, pero, hay más. Y entonces, con Banco of America, el estado en el que estaba verá, subvaluada, la recomendación era comprar a un precio de 15 dólares 30, era una buena inversión comprar, compramos y fuimos a buscar el viernes 16 con 42, lo cual nos reportó una utilidad en una semana de 7.32% en dólares. Una barbaridad. Citigroup. Y ahora se va a poner linda la cosa. Hablamos de Citigroup el lunes, cuando Citigroup estaba 3 dólares 14. En ese momento dijimos que, según la mediana de los analistas, esta Citigroup, esta acción estaba realmente subvaluada y que de un punto de vista fundamental o técnico, lo que se recomendaba era comprar, es decir, comprar esa acción ya que de alguna manera estaba subvaluada, estaba valiendo menos de lo que debería. Por ende, el precio de la acción, el precio de que lo estimamos fue de 3 dólares 14. Y el cierre de la semana, el precio de cierre de semana, fue de 3 dólares 85. Es decir, en 5 días obtuvo una rentabilidad de 22.61% en dólares. Una barbaridad. Un número realmente alto. 22.61% en dólares para 5 días. Muy bien, sigamos. La próxima que vimos fue AMBAC. A BK. AMBAC, ahí vemos el circulito, el 3 de agosto cuando la recomendamos y el 7 de agosto al cierre de la semana. Con un pico que fue realmente formidable el 3.5 y el 6 de agosto. ¿Qué vimos? Que estaba subvaluada y que la recomendación era comprar, ya que la mediana de los analistas decía que esa acción debía valer más. Y en efecto tenían razón, ya que desde que lo vimos a un precio de 0.74 centavos de dólar por acción, al cierre de la semana estuvo 1.04, con lo cual reportó una utilidad de 33.33% para 5 días en dólares. Una barbaridad infernal. Pero más aún considerando que AMBAC en algún momento de la semana, entre el día 5 y el 6, llegó hasta los 1.60 y moneda, lo cual representó aproximadamente un 100% de la inversión. Es decir, en 5 días hubiesen duplicado el capital. Muchísimo, muchísimo. Una rentabilidad muy, muy alta, muy, muy exagerada. Lejos de realmente de una mediana común o normal. Simplemente estaba muy subvaluada y por datos fundamentales, como por ejemplo, lo que fue, lo que se esperaba de la presentación de utilidades, que luego fue mucho menor de lo esperado. La acción estaba muy por debajo de lo que debería haber valido y realmente se apreció muchísimo. Y nuestra, la que nos quedaba ver era American International Group. Bien, perdón, me trabé. American International Group también. La habíamos visto y habíamos dicho que estaba subvaluada. Y que de un punto de vista de la mediana analista, la recomendación era comprar. ¿Qué pasó con American International Group? Pasó lo siguiente. Pasó que el 13 de agosto, acá vemos el gráfico, el 13 de agosto estaba en 13 dólares con 20. Un valor que era realmente, para ese momento, bajo según lo que esperaba la mediana de los analistas. Pero ocurrió lo siguiente. Que AIG presentó utilidades el viernes que fueron muy por encima de lo que esperaba el mercado. Es decir, presentaba balance. Presentó ese balance. Ese balance de utilidades generó una... O sea, lo que ganó la empresa fue muchísimo más de lo que se esperaba. Y por ende, fue realmente fuertísima la corrida. AIG fue de 13 dólares con 20. El lunes a 27 dólares 14 el viernes. Es decir, en una semana hizo 105.60% en dólares. Duplicó, y aparte unas moneditas más, el capital en 5 días. Es decir, si uno hubiese colocado 10.000 dólares, hoy estaría hablando que tendría 20.000 dólares y chirola. 20.000 dólares, 100, 20.000 dólares, 200. Un número realmente muy, muy bueno. Buenísimo, no muy, muy bueno. Buenísimo. Hoy lunes AIG está rondando los 29 dólares. Se tocó los 29, bajó. Está teniendo una resistencia en los 30 dólares, pero más o menos está rondando por ahí, mostrando signos de agotamiento. De alguna manera le quedaría poco garril, estaría en lo que es una sobrecompra. Debería estar en un buen momento para salir, ya que ahora se sobrevaluó. Es decir, están pagando más, en teoría, de lo que deberían según la mediana. Habría que estudiarla de vuelta, a ver, pero es muy probable que tenga algún tipo de recorte. Bueno, hemos visto que hay papeles que tienen rentabilidades extraordinarias, rentabilidades de una volatilidad infernal. Y que, bueno, dentro de todo, justo la semana anterior, de los que hablamos, fueron para arriba y se dio lo que se esperaba. Se dieron ganancias realmente extraordinarias. Y el papel que debería haber recortado, que era Ford, lo hizo en 5.75 y hoy, en medio de la rueda, también venía perdiendo valor, ubicándose en valores más razonables. Nada más que tengan una muy buena semana. Empecemos a prestar atención a estas cosas. Es decir, si encontramos algún tipo de oportunidad como para invertir, si hay papeles que están por debajo de lo que deberían, o en un análisis fundamental o en un análisis técnico, buscar la alternativa y colocar una inversión en esa. Puede ser muy, muy rentable, aunque sea en muy corto plazo. Nada más que tengan muy buena semana, muy buenos negocios y nos reencontramos el lunes que viene. Hasta luego.